Hola, bienvenidos a mi canal, soy Ronnie. El día de hoy les muestro cómo hacer unas lindas fundas CAT. Las puedes usar para tu celular, para el iPad, para la tablet o para cualquier aparato eléctrico que tengas que proteger. Así que quédate conmigo y empezamos. Bien, vamos a trabajar con foamy. Tengo aquí foamy tamaño carta en color rosa. Voy a ocupar mi celular para tomar exactamente la medida que necesito. Vamos a tomar medio centímetro de lado y en la parte de abajo. Vamos a voltearlo y vamos a tomar un centímetro más. Ahora sí, vamos a recortar. Y así nos queda. Nuevamente ocupamos el celular para tomar la medida. Ahora la parte de arriba vamos a dejar medio centímetro y vamos a marcar con el lápiz. Y vamos a recortar. Bien, ahora vamos a aplicar silicón en la orilla. Y vamos a pegar de esta manera. Presionamos para que pegue muy bien. Así nos va quedando. Y ahora vamos a pegar la parte que nos falta. Esta parte es la que va a quedar abajo. Vamos a ver cómo quedó. Quedó perfecto. Le quedó perfecto. Ahí está ya la funda. Tengo aquí la imagen de un gatito y unos corazones. Lo que voy a hacer es remarcar varias veces con lápiz sobre estas plantillas. Y las voy a calcar en el foamy diamantado blanco. Lo único que hice fue presionar sobre el dibujo para que se calcara. Ahora sí, ya podemos recortar nuestras figuras que van a decorar la funda. Vamos a recortar la gatita y los corazones. Aquí los tenemos ya recortados. Voy a hacer un moñito. Este lo estoy haciendo en color azul. Ya lo había yo hecho en color rosa. Estoy trabajando nuevamente con foamy diamantado. Aquí tengo estas dos opciones. Podría ser en color azul. O podría ser en color rosa. Ustedes pueden ocupar el color que quieran. Yo creo que el azul es el que le va mejor. Y ahora vamos a empezar ya a pegar nuestras piezas. Aplicamos silicón y pegamos la gatita. Presionamos para que pegue muy bien. Y ahora aplicamos una gotita de silicón y pegamos los corazones. De esta manera, ayudándonos con el silicón. Aplicamos otro poquito y pegamos el tercer corazón. Ahora sí, vamos a pegar el moño. Todavía estoy indecisa si uso el rosa o el azul. Pero creo que el azul le va mejor porque como que hace que los colores se destaquen un poquito más, ¿no? El color azul. Y contrasta perfecto con el color rosa y blanco. Así nos queda ya el moñito. Y ahora vamos a ponerle lo que es la cubierta de la funda. La parte que va a atravesar y a cerrar nuestra funda. La medida depende del tamaño de la funda que vayan a realizar. Van a tener que calcularle más o menos que quede esa entrada de este tamaño más o menos. Vamos a aplicar ahora silicón. Pegamos muy bien. Tengo aquí lo que es el velcro. Esto sirve para cerrar. Cierra y abre. Vamos a tomar la medida. Cortamos. Y nos queda de esta manera. Esto es lo que va a cerrar nuestra funda. Vamos a aplicar silicón. Y vamos a pegar primero esta parte. Este material lo consiguen en cualquier tienda de manualidades o en cualquier tienda de telas. Y se llama velcro. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar silicón en la parte de arriba. Y pegamos. Presionamos muy muy bien. Yo les recomiendo que utilicen un pegamento bastante bastante fuerte. Como el cola loca que conocemos aquí en México. Y así nos queda ya. Eso va a ser para que no se nos despegue. Porque vamos a estar abriendo y cerrando. Probamos. Y quedó perfecta nuestra funda. Ahora sí ya está protegido mi celular. Y aparte se ve precioso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!